Buenos días, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3193 del 4 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 1, 8, 4, 4. 1, 8, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 18. Es un momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.